3, 2, 1 Suscríbete, que no te cuesta nada y dale me gusta, que es gratis Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta pulsar al dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Hans y Flick da la sorpresa con varios auténticos bombazos en la rueda de prensa que acaba de dar previa al partido de mañana que tenemos contra el Sevilla. En mi opinión, es una de las ruedas de prensas más interesantes que dio Hansi Flick desde su llegada al banquillo del Barça. Vamos a por ello. Hola, Mark Brown de Barça One. Hola, Mark. ¿Qué tal? ¿Cuántos días, mister? Han pasado más de 15 días sin partido. El equipo llegó al parón muy fuerte con una victoria en el campo del Alavés. Me gustaría saber cómo afrontáis el partido de mañana. Han pasado muchos días, muchos jugadores han estado con sus selecciones. No sé si vais a poder recuperar jugadores para mañana. ¿Cómo planteáis el partido y a qué Sevilla te esperas? ¿Me habéis echado de menos? ¿Me habéis echado de menos? Bien. Tengo que decir que el Sevilla es un equipo muy valiente, con una muy buena dinámica. Les encanta jugar al fútbol, les encanta también asegurarse la posesión del balón, con lo cual deberemos encontrar la manera de responder. Y este es el foco en el que estamos, Roger. Hola, Hansi. Buen día. Hola, Hansi. Buenos días. Roger, de Cataluña Radio. Me gustaría preguntarte cómo está la min y crees que mañana es un buen día para que descanse, tomando en consideración que después os enfrentaréis al Bayern y al Madrid. Gracias. Ya lo sabéis, siempre lo digo, paso a paso, mañana jugamos en contra del Sevilla, es un partido importante. Y el once inicial será el mejor para jugar en contra del Sevilla. Puede que la min juegue. Esta es nuestra idea, veremos mañana, todavía nos queda un día. El descanso y los tratamientos que ha recibido le han ido muy bien. También queremos dar las gracias al entrenador de la selección, creo que ha tomado una decisión adecuada, que nos ha ayudado mucho a nosotros y obviamente a la min. Es una decisión en beneficio de la min, pero está listo para jugar mañana. Buen día, Mr. Layakol. Hola, Mr. Layakol de Raku. Te quería preguntar por Chesney. Chesney también ha dicho que está listo para jugar, pero que la decisión depende de ti. Has decidido quién será el portero titular y ahora, con la ausencia de Marc-André Ter Stegen, ¿crees que habrá únicamente un único portero titular? ¿Habrá más alternancia? ¿Cómo vas a gestionar la portería a partir de ahora? Estoy contento de que lo diga, de que está listo para jugar, eso es positivo. Y no hay motivo para cambiar el hecho de que era Iñaki quien juega mañana. Laura. ¿Laura? Hola, buenos días, Mr. Soy Laura Brugués de TV3. A ver si nos puede confirmar ya si Olmo, Fermín y Gaby van a recibir el alta médica y en caso afirmativo, ¿qué implica poder recuperar a estos jugadores? Gracias. Confirmo que están. Están. Ya, si juegan o no, lo veremos. En el caso de Gaby, es un paso muy importante. Creo que todo el mundo está contento de tenerla ya de vuelta. Puede que esté en el banquito. Lo veremos, lo veremos. Está avanzando muy bien. Me gusta mucho ver cómo entrena porque tiene una mentalidad muy positiva. Estamos muy contentos de ya contar con él de vuelta, de constatar su alta nivel de calidad. Lo mismo en el caso de Fermín. También está trabajando muy bien en los entrenos y puede que mañana sí juegue. En el caso de Dani, todavía tenemos que decirlo. Estará en el banquillo. Pero estamos concentrados ahora en ver qué pasa mañana. Hola, Mr. Hola. Gabriel Betts de la cadena SER. Ayer Xavi Hernández compartió en su Instagram una foto del encuentro que tuvisteis esta semana. Me gustaría que explicara un poco cómo fue y sobre todo con qué se queda de lo que hablaron. Sí, es muy interesante esto para vosotros, ¿verdad? Me lo imagino. Y lo entiendo. Pero es que para mí... Ya lo he dicho, cuando llegué aquí al Barça. Creo que es un club fantástico. Es un club increíble. La acogida con el presidente, con la junta, con el personal, con mi equipo, con todo el mundo. Constato mucha pasión, un gran amor por este club y esto me encanta, me encanta. Cuando yo era entrenador de la selección de Alemania, pues teníamos muy buena relación, nos mandábamos mensajes, nos llamábamos por teléfono y era fantástico. Claro, estaba yo en ese momento en otra circunstancia. Ahora, pues me he esperado un poquito antes de contactarle y pensé que después de lo que había pasado con Iniesta, pues quizá era el buen momento para ponerme en contacto. Y que quizá era, pues sí, momento oportuno para volver a recuperar el contacto y quedar para tomar un café y es lo que hicimos. Y eso es todo lo que quiero decir al respecto. Valoró muy positivamente este encuentro. Fue un buen encuentro, mantuvimos una buena charla. Es lo que esperaba y estuvo muy bien. Fue fantástico. También poder ver a su familia, conocer a su familia. Quedamos cerca de mi casa, fue muy fácil. Y eso es todo lo que puedo decir. El resto es que son cosas de la vida privada, ¿no? Y así es como lo voy a gestionar. Hola, Mr. Alejandro Segura, en directo para Radio Marca. Me gustaría preguntarte por Frenkie de Jong. Hemos visto que ya ha jugado algún minuto en los anteriores partidos, pero me gustaría saber si ya está para jugar los 90 minutos o hay que ir poco a poco con Frenkie. Gracias. Tendremos que ver mañana. En el caso de Frenkie, ayer hizo un muy buen entreno. Tuvo alguna molestia. Y hoy lo hemos vigilado. He visto de las molestias. Al principio ha empezado a entrenarlo. Con el equipo, después ha entrenado aparte. Y veremos mañana cómo está. Bueno, yo tenía en mente que empezase ya a jugar mañana, porque está obviamente preparado para jugar, pero mañana veremos. Pedro. Buenas tardes, Mr. Alfredo Martínez Onda Cero. Vuelvo al tema Lamín Yamal. ¿Usted sufre cuando el futbolista se va con las elecciones, cuando ve partidos como el de Dinamarca, algunas de las entradas que recibió? Y en este sentido, el presidente dijo que se habían movido para que volviera. ¿Cuál es la realidad? ¿Ustedes le pidieron a la federación que volviera a Lamín? Gracias. No. No, no, no. Es que yo también he estado del otro lado. No es fácil para los entrenadores de las elecciones. Claro, es un jugador nacional de altísima calidad. Y juegan, en ese caso, para su país, ¿no? Y es un gran honor también para Lamín y para todos los jugadores de la selección. Y quieren jugar para la selección. Lo que hizo el entrenador de la selección es lo correcto. Es lo que hay que hacer, cuidar al jugador y cuando necesita descansar, pues que descanse. Y eso no lo podemos poner en función de los resultados, ¿no? La selección española tiene enorme nivel también, tanto en el equipo como en el personal. Y pueden cambiar un jugador por otro, no supone ningún problema. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Elena Condis de la cadena COPE. La Porta esta semana, en un podcast del presidente, dijo que él era Anti-Nations League. Se mostró contrario a esta competición, que después dijo los clubes son los que pagan la fiesta. Tú, por tu pasado como seleccionador, que ahora lo estás comentando, ¿qué valoración haces de esta competición en medio de las competiciones de los clubes? La UEFA, la FIFA, todas las federaciones tienen que debatir unas con otras. Porque si yo digo... Es que, en fin, yo no me quiero pronunciar en eso, ¿no? Y es que además tampoco puedo cambiar las cosas. Lo importante, lo más importante... Es que los expertos en la materia, en el deporte, debatan y decidan cómo hay que abordarla de cara al futuro. Eso es lo importante, Gaby. Pues bien, como hemos escuchado, Hans Eflick ha confirmado varias cosas importantes. Por ejemplo, que Gaby podría ser convocado para Sevilla mañana después de prácticamente un año en el dique seco. Que la Min Jamal, afortunadamente, ya está recuperado. Que Chesney, al principio, no va a ser titular. Eso, por cierto, habrá que verlo mañana. Y que Frinky de Jong es seria duda para el partido de mañana súper importante que tenemos contra el Sevilla. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Fuerza, Barça, por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!